Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft. Y hoy amigos, pues lo prometido es deuda y ves que ven que no le avancé nada la anterior semana y pues estuvo así. Bueno, hoy también, esta semana también se me complicó porque fue lo del paro, así que a grandes detalles pues no pude hacer, o sea, no pude hacer los detallitos así como aquí que puede ser los botes de basura y todas las cosas. Así no, 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 bueno, como ya sabrán, ya acabé de hacer el edificio C, este es de cómputo y toda la cosa y bueno, yo empecé a hacer como que el caminito hacia la entrada y pues yo creo que este edificio de aquí que es de dirección se me va a complicar porque pues creo que se me va a hacer difícil sacarle fotos y pues también como que es muy embrolloso por lo mismo de que los alumnos no sabemos cómo es. Y bueno, ya saben que intenté decorar esa parte, esta parte y bueno, yo les prometí que iba a hacer la biblioteca para este video, pero me di cuenta que la empecé a hacer y la hice mal, así que pues la biblioteca ya será para otro día. Pero a compensación como ya están viendo y ya estoy haciendo la cafetería y pues ya nada más faltan los caminitos y a ir decorando y de hecho ya está gente atendiendo aquí, miren, quiero, quiero una pizza, bueno, un pan salado para que entiendan. Ok, y bueno, hice este edificio, creo que es el G, si mal no recuerdo y bueno, a ver, vamos a entrar, ven que aquí es mediateca y pues como les estoy diciendo, todavía no hay a grandes rasgos, solo es como que el cascarón del edificio. Y pues ya que entremos a la prepa, porque ven que estamos en paro y pues ya les prometo que habrá cosas como que más específicas aquí, pues solo sé que hay como que dos salones, pero pues la otra vez aquí es donde grabaron a las personas, ya saben, haciendo cosas, haciendo el delicioso. Así que aquí también arriba, pues hay grandes cosas, ¿no? Y pues más aparte, ya al fin me aventé la parte trasera del gimnasio. Antes no estaba esto y ahora sí, ya me la aventé. Aquí ven que están los de gimnasia y los de también lucha grecorromana, así que pues este, pues sí, esto de hecho ya es el muro de la prepa que giraría hacia allá. Y este, pues ya las canchas que ya hicimos, el gimnasio ya está casi terminando, la enfermería también, que este, bueno, la enfermería es así, pues bueno, porque una vez entré y una vez entré. Y la verdad yo quiero tener todo bien especificado, bien los cuartos y bien todas las cosas, porque según yo también aquí hay una puerta, pero no sé a qué altura está la puerta. Este, y pues aquí es donde está el pastito aquí de la alberca, ya, ya, todo, todo esto va cuadrando poco a poquito. Entonces, este, otra cosa, nada más hiciste eso, no, pues no, este, también hice los salones de coro de allá. Y estos, sí, o sea, estos nada más un poquito, o sea, acuérdense que aquí son como de los almacenes de los trabajadores de limpieza y todo eso. Y entonces, pues va a estar, va a estar medio raro, este, acuérdense que aquí subes y aquí está el de coro y aquí está el de estudiantina. Entonces, pues ves que tienes esto y está todo muy grosso y ni siquiera limpian y ahí fuman los trabajadores. Ok, este, pues ya está, este, aquí está el salón, todavía no lo decoro, pero pues este, ya, ya prontamente todo, cada salón va a estar decorado. Pero, pues las estructuras es en lo que yo más me tardo y, pues, este, sí, lo estoy haciendo ahora, antes tenía ayuda de un compa, pero ahorita yo lo estoy haciendo solo. Y, pues, ven qué pasan ustedes por aquí, aquí hay una puerta y aquí también. Pero realmente, este, no me acuerdo. Y, bueno, también hice, como están viendo, el muro de aquí con las, intenté, es que intenté hacerlo colorido. Pero, me llevaría mucho, muchísimo más tiempo el poner las pinturas o hacer de colorcitos el muro. Así que, pues, fui poniendo varias pinturas, ¿verdad? En la evolución humana. Ok, sí. Y, bueno, este, ahí terminas y así. Y, bueno, aquí, este, también tengo un problema porque, pues, ven que aquí van salones de cosas, ¿no? Entonces, eso tampoco lo quiero tocar para que esté al millón, esté al cien. Y, bueno, aquí, aquí estos salones son los que huelen a popó y, este, bueno, ven que aquí están los baños. Ahí está hasta la abertura para que se vean los de hombres y los de mujeres por ahí. Y, aquí, actualmente, pues, vieron que en el anterior video nada más les mostré esto. Pues, pues, ya me aventé el, este, pues, las gradas. O sea, lo que nada más es la parte de arriba porque lo de atrás, donde te vas a caldear con tu novio o novia, pues, este, no lo, no le he puesto y, pues, ven que aquí ya saltas y, modo que te puedes suicidar. Bueno, no, no lo hagan, compañeros. Ok. Y, bueno, amigos, esto, o sea, se ve que es poquito, pero realmente me llevó dos días hacerlo. Así que, denle like, compartan y suscríbanse si quieren que siga haciendo esto. Que nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.